Esa base de ingenio, creatividad y esfuerzo que Luis Oscar Valdés pone rostro a poco más de 100 fariseos de Hermosillo y comunidades de alrededor al fabricarles la máscara que portarán por más de 40 días para representar la pasión y muerte de Cristo. Este proceso de elaboración inicia desde que se elige el tronco que será tallado, lijado y pintado para darle forma a cada una de las partes que conforman la máscara, por ejemplo, la boca, la nariz, las orejas y los dientes. Esta artesanía la aprendió hace ocho años gracias a su amigo José Valenzuela, quien le compartió sus conocimientos y técnicas para la elaboración de cada una de ellas. El reto para uno, pues, lo tienes que hacer con gusto. ¿Por qué es un reto para ti? Por ejemplo, si te traen una imagen, muchas veces las imágenes son muy difíciles de hacerlas si vales. Y es un reto hacerlas, pues, si te sale, pues, ya es un logro para ti. Es de reglas que tiene que salir, ¿no? O sea, que tiene que salir de imagen, pero es un logro para uno hacerlo, pues, que quede real, pues. ¿Cuando ves a los fariseos ya con tus máscaras, qué es lo que se hace? No, pues, da mucha alegría también, pues. Es un cliente que vino conmigo, pues. Aún con lo difícil que puede llegar a ser el fabricar una pieza de estas y que al final se tenga que destruir, Oscar asegura que cada una de estas está hecha con un propósito, pagar la manda del cliente. Y cuando la ves, cuando batallaste, cuando... No, sí. No, pues, no tanto yo, sino que el cliente, ¿no? Por todo lo que le invirtió, pues. Pero ni modo, pues, así es, debe de ser y así debe de ser. Cuando eras fariseo, ¿tú también lo hacías? De hecho, sí, todo quemo yo. ¿Todo quemas? Algunas cositas no, no, pero todo tiene que quemar. Hay mucha gente que quema hasta las tobigas y hasta las ropas que trae. Para la elaboración de una máscara se requiere un día y en ocasiones hasta dos, dependiendo los detalles con los que se le tenga que hacer. El precio varía dependiendo las plumas o la excentricidad de la pieza. Con imágenes de Carlos Arguelles, informó para Noticias Telemax. Afdel Romero.